Tch, 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 eh, sí, 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 tú, 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 tú que estás viendo el vídeo, tú el que estás viendo el vídeo, ven aquí, ven aquí, acércate al monitor del ordenador o al del móvil, según como estés viendo el vídeo, acércate, esto, esto entre tú y yo, el pavo del anterior episodio, el que estuvo comentando, el que estuve comentando en plan como si fuese un comentarista, este pavo de que iba, este era retraso mental o algo, no, tendría algún retraso mental, no, creo, creo, me están informando de que el pavo que grabó el anterior episodio, está ahora mismo recibiendo una subvención, una subvención por su retraso mental, creo, eh, me están diciendo por el pinganillo, que en realidad es un micrófono con el que estoy hablando para vosotros poder escuchar mi voz, creo, creo, creo que el pavo del anterior episodio era un poquito, un poquito, un poquito, un poquito solo, eh, retraso mental, pero que esto entre tú y yo, que estás ahora mismo escuchando el vídeo, eh, entre tú y yo, ahora sí, ¿qué pasa, Pokéyunkies? Bienvenidos al canal del señor White, y estamos una vez más dando un poco el SIDA con Zinda Quill en pista, Zinda Quill en pista, el Willyrex del equipo con sus ojitos achinaos, miau, fuck out, pero puede sacar, puede hacer knockoff y Gasly comérselo, así que voy a hacer lanzallamas, es que siempre pasa, puede pasar muchas cosas, podría haber hecho perfectamente el otro ataque, la verdad, eh, lanzallamas, se ha buggeado Shoudon, se ve de una forma rara, knockoff, es que knockoff, es que, por eso no me gusta sacar a Gasly, la verdad es que es muy arriesgado. Eh, creo que en velocidad le ganamos, aunque es un Pokémon muy rápido en realidad, pero, nada, que narices, Timbur y un, y un Madspan es la mejor idea, que, que narices, si saca el Pokémon, no me preocupa que saque a Gotoni, la verdad, porque la ganamos en velocidad y de un Poison Jump le mataremos, por ser por 4 de debilidad, en Core, ay, uh, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, muy, muy buena, muy, muy buena, hay que al metírselo, vamos a sacar a Gasly, a Gasly, no, a Fongus, vamos a sacar a Fongus, a ver que decía, hacerme, Dancing Glead, aguanto de sobra, Fongus aquí resistiendo ataques desde 1977, chaval, eh, Slugbon, Slugbon, a ver que Pokémon se lo come, se lo come Meow, perfecto, ya hemos eliminado al fuck out de su equipo, que, eh, al final del combate hubiese sido un gran problema, a mí en Faw, que puede aprender, prefiero sacar a Gasly, si decide hacer knockoff, me da igual, pero es que no puedo hacer, no sé, eh, Fongus es uno de esos Pokémon que como se coma knockoff, es, es muy duro, no se debe de comer knockoff, así que Dancing Glead, Dancing Glead, se lo come Carbaña y, boom, Sacaraca, increíble, Carbaña eliminado de un solo golpe con Dancing Glead, increíble, ahora mismo aquí no se ve, porque está muy bugado Soudon, como no, el canal de Sr. White y los bugs son algo ya habitual, eh, Dark Souls, uy, Dark Souls, un momentito, Dark Souls, eh, ahí, ojo, ojo al Dark Souls, bueno, Estaba pensando en sacar a Scrafty, pero me daba miedo a que pudiese utilizarme, a que pudiese utilizarme este ataque, que no se haga el nombre, eh, ¿Tiene algún Pokémon de tipo acero? No, así que Poison Jam preveyendo a Cotoní, y no saca a Cotoní, en serio, qué raro, bueno, igualmente Poison Jam es interesante contra cualquier Pokémon que decida sacar, A ver, a ver, está curioso el combate, a ver qué Pokémon decide sacar, dice que a Mianfu, a Mianfu, que no tengo ningún Pokémon que aguante especialmente bien el Fakout, si es o Timburt con Evio Light, Timburt es el Pokémon que mejor aguanta el Fakout, qué narices, vamos a recarle, eh, Hydra Impants, debe hacer daño a todos, no, Poison Jam, para el Cotoní, pero hace patada súper alta que hace mucho daño, envenenale, no es Guts, perfecto el envenenamiento, eso significa que ya está prácticamente muerto el Pokémon, y de un Matchpan deberíamos de matarle, no, pero en el turno siguiente, bueno, el Drain Impants le habrá permitido mantenerse en vida, la verdad, eh, ¿qué Pokémon tengo? ¿qué Pokémon tengo? Tengo a Diglett, que es más rápido, sí o sí, o sea, no hay bicho viviente más rápido que Diglett, así que vamos a sacar a Diglett, qué narices, y vamos a hacer ataque a Aéreo, por si decide hacer Cotoní y luego en Core, pues ataque a Aéreo, se comerá igualmente el Cotoní, así que me parece la mejor elección, ganamos en Velocidad, obviamente, porque Diglett es de los Pokémon más rápidos del Tier, he dicho como montonazo de patadabras muy de seguido, ha sido curioso, ha sido curioso, y Fongus entra de gratis, la verdad, ante este Pokémon, let's it, que es inmune, es que, es que entra muy bien Fongus, la verdad, que cabe la posibilidad de que saque a Ponita, pero ese Ponita se va a comer un... ¿y si le duermo a Ponita? ¿hay muchas posibilidades de que entre Ponita y si le duermo? ¡Oh! 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 ¡Bum! ¡Sacalaca! Esto ya es combate, prácticamente, amigos y amigas, así que Ponita de un Slugbon o de... ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy, Ponita! No sabía que fueras tan... resistente... Ese era de Violet, supongo, pero en un terremoto, como no puede cambiar, porque tenemos el... el Sombra Tramp, o sea, el Tramp Arena, perfecto, y ya está Ponita muerto. Están todos sus Pokémon muertos, salvo Cotoní, esto ya es combate, señoras y señores, de un... ataque aéreo, deberíamos de matarle... ¡Ah, no! Porque tienen Core, y... vale, 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 pues no pasa nada... Sacamos a... Sacamos a Scrafty mismo, da igual, sacamos a Scrafty mismo, let's eat, perfecto, no hay ningún problema, si te comas un Poison Jam, si te comas un Poison Jam, vas a ir servidito, Cotoní, eh, va a ir rico, le voy a decir ya GG, porque esto ya es combate, ganado, claro que sí, claro que sí, señoras y señores, Skyler la chupa, contra el Hombre Invisible, porque aquí no... aquí abajo no me sale a nada, o sea, un Fantasma me ha dicho GG, estos son los bugs de Soudon, eh, un Fantasma me ha dicho GG, eso es todo muy bonito. Así que, bueno, viendo que está un poco bugueado, voy a dejar este episodio aquí, este episodio número 3 de Little Caps, Pokémon Soudon en el tier, Little Caps, episodio 3, sesión... No te líes, señor White, llevas un buen episodio, no la cagues con la despedida. Hasta la próxima y adiós.